una ensaladita para adelgazar primeramente aquí tenemos lo que es de una atún vale tenemos lo que es zanahoria muy buena para la vista tenemos lo que es aquí esta semillita que está que está bastante bien o sea más de semilla semilla de girasol semilla de girasol tenemos lo que es con hino con hino con hingo con hingo si eso que está aquí con hingo lechuga vale perfecto y aquí tenemos lo que es un poco de pasta con cebolla salteada pasta with onion ok and here we got caro tuna a girasol seed and also got tuna and always with some avocado here we go aquí va lo más rico de todo vengale pues genial and now we have some avocado aguacate chico miren cómo se ve todo esto sí señor una epicidad esto está siendo nuestro almuerzo de hoy that's our lunch for today so i hope you like it super healthy easy to cook and also it has great ingredient amazing ladies and gentlemen i like it so tell me in the comment if you really like this kind of food por favor dejar un comentario si os ha gustado ese ha sido mi almuerzo de hoy algo sencillo algo práctico algo al grano así que thank you y y y y y y y y